El objetivo de Alain Férez Están concentrando ante cualquier redacción Una vez culminada la operación Sin ninguna novedad que lamentar El objetivo de Alain Férez 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 Miqui Número 1 se ha dispuesto por el seco jugado de investigación preparatoria de Chimbó de pedido del ministerio público se ha dispuesto detención preliminar contra usted ya atendiendo de que usted ya se le atribuye a ser antigrante de una organización criminal denominada las Cuchas del Valle uno, que puede hacer valer por sí mismo o a través de su modo defensor los derechos de la Constitución y las leyes más que bien, por favor guarden silencio, por favor por favor, guarden silencio ven, ven ven la medida, la resolución que ya ha leído donde se ha dispuesto su detención preliminar en este caso si, es papel de los terrenos, el plano, todo de acá ¿tú ahí? sí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gobierno del Perú. El Perú primero.